¡Redeña Andulla, Santiago del Estero! ¡Sobrino del Rey Santiago de Obrador Luna! ¡El aplauso de bienvenida, señoras y señores! ¡Aquí con ustedes, ayer el hombre! 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 En la tarde, el carrito del can, que está de fiesta, que aquí está un metruchado, que lo componga con un lado más. Al menos de los lados, bien guardadito, que hay que hacer, bien guardadito. ¡Eso! ¡Están llegando los corazones! Corazones chameños, corazones angiagueños. ¡Eso! ¡Están llegando bien en la campaña, que aquí lo espera si pasa un abrazo de amistad. El chamabé campesino, que al alma gacha ilumina, cuando todo el sobrino del pastor Lula, canta y baila, que hay que espina. ¡Ségueme! ¡Ségueme! Y que no se quede sobre ese campo, ¡Sábal, vamos! Para la creche de norte cuarenta y siete, zona de Añaducha, el amigo de mi amigo Soja. Y señor. El parador que no usa más. Que siga la cosa, que siga la cosa, que siga la cosa, que siga la cosa, que siga, que siga, que siga, que siga. ¡Juijeh! Hay que alegrar los corazones, no es mí, porque si la fiesta no está aquí, vamos a poder ser el elegido de la tarde del Ricardo. ¡Que baile, que baile, que baile las nubes, que baile las nubes, que baile las nubes, que baile! ¡Que baile las morosas también! ¡Vamos a vivir la fiesta! El desaludado es el desaludado El desaludado es el desaludado El saludo para Mario Guerra ¡Hola! ¡Ale vamos Juanchi! ¡Ale vamos Juanchi! ¡Vamos! ¡No lo bailes que no bailes! ¡El Seymour! ¡El Comienzo! ¡El Comienzo! ¡Qué lindo! ¡Cuántos corazones contentos! ¡Nosotros felices! ¡Con el corazón contento además de llegar y compartir con ustedes! Amigos, familias que se han venido de los distintos lugares porque aquí está la fiesta, aquí está la alegría ¡Aquí donde la gente se divierte! ¡Y aquí le pone chamamear el torre! ¡Vamos! ¡Que siga, que siga la fiesta! ¡Que siga la fiesta! ¡Que sigan todos! ¡Ale vamos! ¡Gracias! ¡ięcyленos! Es peligrosa que vive sin traslada, ha de vivir condenada, no se vive con tu tolloza, ha de echar en su tirosa, tu tienda la tengo atrás, si con ella te topás, no te metas, no va a rirte, porque es peligroso el rirte, que la va a acabar. La pista se ha colpado de bailarín, y hay que vivir en la fiesta, hay que enamorarse también, Rodrigo, la repitidora de mí, bailando todos, no lo bailamos, no lo bailamos. El guay se engancha y el tablero, y la tarde del matado, y la tarde de aquí, con ella con todos, 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 todos. Hoy, la vida de mi persona, con ese ritmo alejón, la misión, la misión, de nuestro grande casado, cuanta gente se ha bajado, en esa noche se llama, y lista la panza amada, no se hacía derrogar, a las cargas y copanas, vamos todos, a bajar. ¡Soy usted! ¡Soy usted! ¡Soy usted! Para la gente de la filmación, el saludo, el abrazo y el chamelecer. ¡Soy usted! ¡Soy usted! ¡Soy usted! ¡Soy usted! ¡Soy usted! ¡Soy usted! El rato, acarmado bien, y ponerte junto a su mujer, o sos de crisis moderada, que cada no te puede mover, y hoy dejada subir un caos en el canto de la vida, que te duelen la cintura, que te duelen las nosichas, Ahora te vas a secauchar a fin a punto Pero lo que pasa es que te vas a quedar con mi foco Y te buscas a un cajero ¡Vendé! ¡Alla vamos! Estamos contentos, estamos contentos ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Oh, chamame! ¡Oh, chamame acá por imaginaria, vente a Cacil de Santa Fe! ¡Porque desde síntoma! ¡Ele llega el tembrio del pastor! ¡Y escapa el sasatero! ¡Romper! ¡Zapatel, zapatel! ¡Ele llega el sasatero! ¡Ele 곳ando el sasatero! ¡Ele llega el sasatero! ¡Ele llega el sasatero! ¡Nuestra década soberta sobre esto! ¡A compartir los הב�ientes! ¡A compartir ese candy con los manus feeling! Arriba la gente Arriba Santiago del Estero La barra de los secretajos La barra sanchereña Bienvenidos amigos ¡Vamos! 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 ¡Aquí en el bañado de 46! ¡Bienvenidos a todos! ¡Aquí lo baila la gente de Santiago del Estero! ¡Vete a Roberto! ¡Va a la magia y toda su banda!